¡Suscríbete al canal! La técnica de mecánica, electrónica, damos... ¿Y salen buenos alumnos? Una barbaridad, una barbaridad. Salen un montón. ¿Vos qué das? Electrónica. 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 Exactamente. Se descompone todo. Es el maestro. Cuando descompone todo. Bueno, llegó el momento de mostrarles esto. Ahora va a ser el señor director el que se va a vengar del docente. Casita, Laguna de los Lobos. No, no voy a contar nada. No voy a contar nada porque es tan fuerte lo que usted va a ver. ¿Qué va a pasar, Marcelo? No lo quiero adelantar. Esta vez no quiero ni hablar. Véalo con sus propios ojos porque nunca... Me da miedo, Marcelo. Nunca. Nunca hicimos una cosa así. ¿Quién está al lado de Bonasso, Marcelo? Soy yo. Mamá, mamá. Vamos a ver la cámara que no me reconoce nada. Pero quedate tranquilo que el programa mío los lunes no lo voy a poner. Muy bien, Bonasso. No, no te laburás. ¿Laburás en Radio y Televisión en dónde? En Radio y Televisión, en la 99.5, la radio de Jessy Jane del Oeste. Y en Televisión, trabajo Jessy Jane. La radio de Jessy Jane. Sí. ¿Y en Televisión? Y en Televisión, Canal 36 de Telecentro, todos los miércoles de 22 a 23 horas. ¡Vamos a venir! ¡Vamos a cagar a ti! Baila sobre los baffles. ¡Va! Tenemos el dato. Carminati. ¿Viste que ustedes le dan a Carminati, qué sé yo? Todos los viernes y sábados en Jessy Jane, lo mejor de Isidro Casanova, bailando arriba los baffles haciéndose el pendejo. Carminati, estás para un... Arriba del parlanco, Carminati. ...58, Pirulo. Carminati. Un tipo de 60 años subió arriba un baffle, no da carmini. Bueno. Vean la cámara, por favor. Ahora se viene la... ¿Vieron que dijo que no era rencoroso, no? Miren, mírenlo, mírenlo. No cuento nada. Vamos. Una muy linda zona de la provincia de Buenos Aires. Laguna de Lobos. Casita de fin de semana. Helicóptero, un despliegue hicimos. Todo a pedido del director del colegio. De quien hoy es el cómplice. La víctima, Daniel. Que ya se había olvidado, ¿entendés? Ya parecía todo olvidado, mirá. Llega a su casa. Se nos cortaba la calle porque no se puede pasar, porque somos de la Fundación Antropológica Argentina y explícale un poquito. Sí, lo que pasa es que... Perdón, ¿qué es el señor? Yo soy el dueño de la casa. Bueno, mire, en este momento esto es propiedad del gobierno. Pero no es casa mía. No, pero no se puede pasar en este momento, al menos es la orden que nosotros tenemos. Dame con la persona que... ¿Cuáles son los superiores? No sé, lo veo. ¡Rolando! ¡Rolando! Un niño estaba jugando acá en tu jardín y estaba haciendo un pocito, ¿no? Con una palita, no sé, estaba jugando y de repente encontró un... Digamos, para él era un resto de un jarrón o algo. Bueno, entonces la Fundación Antropológica Argentina, de la Ciudad de Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, hace un requerimiento para hacer una investigación exhaustiva en el terreno. Yo te explico otra vez. La Fundación Antropológica Argentina, ¿entendés? Sí, está bien, todo lo que vos quieras. Al tomar terreno, es como que te hace una despropiación del terreno. Sí, porque hacen las pelotas, despropiación. El terreno es mío. Está bien, no, no, se van todos acá, hermano. Estamos investigando, ¿entendés? No estamos haciendo nada raro. Están investigando, me están haciendo mierda todo. Esto después se soluciona. Yo vengo a mi casa, como un asado, me quiero comer un asado. Ah, querés que... Muchachos, preparen el carbón. Me estás borrudeando vos. No, no, si querés comer un asado, no hay problema. Pero cómo voy a comerse con toda esta gente acá, con todos los videos rotos, pero ustedes están todos locos. No, Roger. This house is country, the Argentine, this house. No, no, it's been, we have all the papers and rules, we've been looking for some... No, háblale vos, chino, carajo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Puedes reparte la pregunta? No, all right, you already know. We've been working here for two or three days. We've found relatively very important pieces because, you know, it's cool. Dice que está con antes de estar en tu casa y haberte conocido. Pero la investigación... Escuchame, muchachos. Mirá, sacame esa gente de acá, sacame que me venga con una orden de gobierno, no sé. Acá yo no dejo entrar a nadie. Y dámela a la orden. Pero te estoy dando estas... Pero esto es una cagada. Vení, vení que te explico. La orden te va a venir, nosotros lo estamos investigando. O sea, sí. De la embajada se están comunicando con la municipalidad de López. ¿Ves qué espectacular? Uh, mirá. ¿Ves ese? Piezas importantes. Mirá, vamos a testearla. Vamos a testearla. Así, así, testéla así. Ya te lo explicaron diez veces como tenés que testear, güey. Sí, sí, bueno, pero escucháme. ¿Qué querés? Esto es una moción, loco, pará. Una linda pieza, ¿eh? Una cosa indígena y tiene como una... Mirá. Una inscripción, ¿puede ser? Ah, sí, no me diga. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Usted no sabe lo que tiene acá? Es impresionante la cantidad de cosas. Es increíble. Él no sabía, ¿no? Está bien, está bien, pero escucháme. ¿Qué es eso de esto? Yo soy ayudante de... Escúchame, pero ¿por qué no me avisan? Está la chica de acá al lado que me conoce, me conoce todo el mundo acá. A veces me... Los esposos, listo, está todo bien, yo vengo, un torizo. Pero voy a mi casa, comerme una asadilla y me encuentro con todo el tequilón. ¿Cómo fue el tema? Yo no sabía nada. No, ¿sí que sí? Yo no entiendo... Dice que vaya a buscar otras cosas, si no te va a meter una patada en la época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!